Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida Al instante ya siente que sube como la esposa de Cristo escogida Y volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando Sandra a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto Sandra a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto Cuando esté en la puerta del cielo Bienvenida le dirá el Padre Eterno Ella verá cara a cara y sin pelo El rostro santo de su Padre bueno Ella verá cara a cara y sin pelo El rostro santo de su Padre bueno Y volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando Sandra a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto Sandra a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto El Espíritu de Dios me fortalece En su gracia me hace más que vencedor Toda lucha y todo afán que el enemigo Mi Jesús con su poder lo eliminó Jesucristo en su palabra me da vida Pues en ella encuentro la consolación Es mi Cristo Él es el dueño de la vida Su poder ilimitado Su poder ilimitado me alcanzó A mi Cristo alabaré Y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán Que Satán venga a poner Con Él Con Él Cristo digo Y siempre venceré Mi Jesús, mi Salvador, el gran Maestro Mi Jesús, mi Salvador, el gran Maestro El pecado tuyo quiere perdonar El pecado tuyo quiere perdonar Solo falta que tú aceptes ser llamado Y triunfante eternamente vivirás A mi Cristo alabaré Y con Él siempre estaré Su hermosura eternamente miraré Toda lucha y todo afán Que Satán venga a poner Con mi Cristo líder siempre venceré Y con Él siempre venceré Y con Él siempre venceré Y con Él siempre venceré La misión de gloria para mí La misión de gloria para mí Fue llegar a la iglesia de Dios Se llegó amorosa y me dijo así Ven conmigo y la seguí Coro celestiales cantan ya Y en su canto dicen por lo que Ven, muéstrate Muéstrate gloriosa al mundo espera ya Tu levantamiento con poder Los profetas vieron y en ti creyeron Aunque sólo en su visión Vieron que caíste Si te levantaste Porque Dios es Pacedor Coro celestiales cantan ya Y en su canto dicen por lo que Muéstrate gloriosa al mundo espera ya Tu levantamiento con poder Oh, glorioso día de la gran visión Cuando todos la verán Corerán a ella Pueblos y nación Y siendo gloriosa es su Dios Coro celestiales cantan ya Y en su canto dicen por lo que Muéstrate gloriosa al mundo espera ya Tu levantamiento con poder Tu levantamiento con poder En su canto dicen por lo que Por lo que Vamos a ver a mi Yo soy la oveja, señor que anduve rante, la que sufría dolor, tipo y sanada Por este mundo vayé, sin esperanza y sin fe Y estuve a punto, señor De perecer yo te bendigo, señor tu nombre yo alabaré Tu gloria yo cantaré, y un día yo te veré por toda la eternidad Yo viviré con mi rey, yo soy la oveja, aquí el regatón Música Yo soy la oveja, señor que anduve rante, la que sufría dolor, tipo y sanada Por este mundo vayé, sin esperanza y sin fe Y estuve a punto, señor De perecer yo te bendigo, señor Por tu nombre yo alabaré, tu gloria yo cantaré Y un día yo te veré por toda la eternidad Yo viviré con mi rey, yo soy la oveja, aquí el regatón Música 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 En el año veintiocho la historia comenzó Música De un pueblo que obedece lo que Jesús mandó Música Cuando él subió a la cumbre del monte a ti llamó Música Doce hombres escogidos que a predicar envió Música En una misma mente y un mismo parecer Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Música Ministros y ancianos y toros los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Música Las puertas del infierno no han de prevalecer Música Contra la delicada y bella y careció Música Porque fue identificada en la piedra del saber Música El mutuo entendimiento y la revelación Música Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Música Ministros y ancianos y toros los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Música Llevando el evangelio fueron por la ciudad Música Por montes y collados con esta comisión Echar fuera demonios a dar la enfermedad Música Volvieron muy felices, cumplieron la misión Música En una misma mente y un mismo parecer Música Sigamos el ejemplo que Cristo nos dejó Música Ministros y ancianos y toros los hermanos Que hicimos pacto eterno en la iglesia de Dios Música Aleluya Aleluya Fuego Así alabamos a Dios en Guatemala Candela Conocí a un hombre que no se gozaba cuando cantaba al pueblo de Dios Tenía cara de amargado y le apodaban cara de limón Música Conocí a un hombre que no se gozaba cuando cantaba al pueblo de Dios Música Tenía cara de amargado y le decían cara de limón Música Le gustaba buscar errores para impartidos en un crítico Música Se creía el juez de todos y de este modo así acabó Cara de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Cara de limón nunca un alma ganó, cara de limón en el infierno se hachicharró Música Aleluya Fuego Música Así alabamos a Dios en Guatemala Música 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 Llenos de orgullo, llenos de envidia, llenos de avaricia en el corazón Música En nuestros tiempos hay mucha gente viviendo en esta condición Música Gana de limón nunca se gozó, cara de limón nunca se gozó, cara de limón nunca se gozó Gana de limón nunca se gozó, cara de limón siempre criticó Gana de limón nunca un alma ganó, cara de limón en el infierno se hará chicharró Música Porque era que, un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará Música 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 Así sonarán las doce en el reino celestial Y mi Cristo en un instante a la tierra bajará Millares y millones de alcángeles vendrán Para juzgar a los hombres que en la tierra encontrarán Él vendrá, Él vendrá, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes El reloj, el reloj, el tiempo es Y cuando las doce sean, el planeta temblará Y los que en Cristo durieron del sepulcro se saldrán Y a las doce se aproximan El reloj marcando está Las señales que hemos visto Nos indican la verdad Cosas que no habíamos visto Hoy las vemos como un horror Esto es inevitable El Señor profetizó El Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Y a Jesús Y a Jesús viene la tierra En el reloj mal tiempo es En la Biblia ya lo vimos De lo que tendrá que ser Solo nos queda esperanza Solo nos queda esperanza De vivir un día con Él Y a las doce se aproximan El reloj, el tiempo es Y cuando las doce sean, el planeta temblará Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes El reloj, el reloj, el tiempo es Él vendrá Y cuando las doce sean, el planeta temblará Él vendrá Y los que en Cristo murieron Él se fue y crucerá Y saldrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá No por obras, ni por pan, no por vestido, te serviré, Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré, Señor. Sólo por amarte, sólo por amarte, sólo por amarte, te serviré, Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, no me rechazaste, te serviré, Señor. Aleluya, 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 poderoso el que viene en las nubes, mi alma te alaba, Jesús. Que tu poder fluya y que la alabanza llegue a tu pueblo, Padre, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos con amor, fuego de Dios en mi vida, Padre. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos, adiós. Nuevas son cada mañana, mi grande su fidelidad. Por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca me cayó su amor. Nuevas son cada mañana, mi grande su fidelidad. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias porque estás con nosotros, Señor, te alabamos. La gloria es tuya, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para gloria en tu nombre, Jesús. Aleluya, diablo, no te metas conmigo, porque traigo dinamita. Ese diablo quiere que peque, yo me esfuerzo por no pecar. Ese diablo, no te metas conmigo, porque Cristo conmigo está. Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir. Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir. Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder. Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder. Tres cosas hace el diablo. Hace bulla, tira piedra, tira palo. Y cuando ve a Jesucristo, se huye. Hoy, amigo, lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús. Hoy, amigo, lo que te ofrece es Satanás y mi buen Jesús. Jesús, Jesús, te ofrece la vida eterna, Satanás la condenación. Jesús, te ofrece la vida eterna, Satanás la condenación. Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir. Ese diablo se va corriendo cuando mira a Cristo venir. Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder. Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder. Porque aquí, un poquito, y el que ha de venir, venderá y no tardará. Tiene miedo que Jesucristo lo destruya con su poder. Así sonarán las doce, en el reino celestial. Y mi Cristo, en el reino celestial. Y mi Cristo, en un instante, a la tierra bajará. Él vendrá, con millares y millones de arcángeles vendrán, para juzgar a los hombres que en la tierra encontrarán. Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes. El reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el tiempo es. Y cuando las doce, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj. Y cuando las doce sean, el planeta temblará. Y los que en Cristo durmieron, del sepulcro se saldrán. Y a las doce se aproxima, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj, marcando estar. Las señales que hemos visto, nos indican la verdad Cosas que no habíamos visto, hoy las vemos como un horror Esto es inevitable, el Señor profetizó Y a Jesús viene a la tierra, en el reloj mal tiempo es En la Biblia ya lo vimos, de lo que tendrá que ser Solo nos queda esperanza, de vivir un día con Él Y a las doce se aproxima, el reloj que el tiempo es Él vendrá, Él vendrá, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes El reloj, el reloj, el tiempo es Y cuando las doce sean, el planeta temblará Y los que en Cristo durmieron, del sepulcro se saldrán Aleluya Aleluya Para la gloria del Señor el Duolíbano Así alabamos a Dios en Guatemala Únete a nosotros y serás feliz, porque Cristo te ama Música Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música Iba Jesús caminando, sobre las olas del mar Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven Pedro le dice voy, y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Música 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 Son dos acontecimientos Los que el hombre en vida espera La muerte que nunca avisa, o el sonido en la trompeta Pero el que está firme en Cristo, por nada el se lamenta Sabiendo que Dios es fiel, para cumplir su promesa Música Pero que será de aquel, que no se preparó en vida Música Música Y así la ganó de nadie, que recién cuarenta días Su alma está condenada, ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo, tienes que luchar en vida Y los que hemos sido limpios con la sangre de mi Cristo Se burlan de la muerte y también del anticristo Y en bodas por siete años estaremos con mi Cristo Pero que será de aquel que no se preparó en vida Ni así me hagan modo de nadie que recen cuarenta días Su alma está condenada y ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo tienes que luchar en vida Música Pero todavía es tiempo que a mi Señor tú reciba Que pronto viene el día de dos acontecimientos Ven hoy a los pies de Cristo y escapa por tu vida Y muy pronto los creyentes para el cielo volaremos Pero que será de aquel que no se preparó en vida Y así me hagan modo de nadie que recen cuarenta días Su alma está condenada y ya no tiene salida Pero si quieres ser salvo tienes que luchar en vida Y así me hagan modo de nadie que recen cuarenta días Canta aleluya, canta gloria a Dios, canta suavemente, es nuestro salvador. Canta aleluya, canta gloria a Dios, canta suavemente, es nuestro salvador. El tiempo se ha acercado, Jesús vendrá en una nube, todo ojo le verá. Canta aleluya, canta gloria a Dios, canta suavemente, es nuestro salvador. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, está sanando y bautizando, como lo dijo Cristo, canta aleluya, canta gloria a Dios, canta suavemente, es nuestro salvador. Oh, demos gloria a Dios, Con todo nuestro corazón, porque Él nos ama y nos perdona, y ha preparado una mansión. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. La gloria a Dios, canta suavemente, es nuestro salvador. Canta aleluya, 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 canta aleluya, canta suavemente, es nuestro salvador. Canta aleluya, canta suavemente, es nuestro salvador. Canta aleluya, canta suavemente, es nuestra salvador, canta suavemente, es nuestro salvador. Canta aleluya, canta delсл Mhm. Música Yo me levanté para abrirle a mi amado Le abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido Oh donceas de Jerusalén, que si hallares a mi amado Que le hagáis saber, como de amor, estoy enfermo Que le hagáis saber, como de amor, estoy enfermo Yo dormía en mi corazón bailado, la voz de mi amado, que mi amada Ábreme, hermana mía, amiga mía, perfecta mía Ábreme, hermana mía, esposa mía, perfecta mía Música La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos Que gozaban la bendición de Dios La Biblia cuenta que hubieron dos hermanos Que gozaban la bendición de Dios Era uno de sentimientos inhumanos, el otro de muy noble corazón Era uno de sentimientos inhumanos, el otro de muy noble corazón Sus ofrendas la llevaban ante Dios Jehová, una de ellas recibió Sus ofrendas la llevaban ante Dios Jehová, una de ellas recibió Y ahí contra su Dios se reveló Y a su hermano por envidia lo mató Y ahí contra su Dios se reveló Y a su hermano por muleño lo mató Jehová le pregunta por Abel Caín responde de un modo singular Acaso soy el guarda de mi hermano Y Dios le dice tú lo acabas de matar Acaso soy el guarda de mi hermano Y Dios le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo sacó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera el matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Para que nadie lo pudiera el matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Jehová le pregunta por Abel Caín responde de un modo singular Acaso soy el guarda de mi hermano Y Dios le dice tú lo acabas de matar Acaso soy el guarda de mi hermano Y Dios le dice tú lo acabas de matar Un día Dios lo mandó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Un día Dios lo sacó a peregrinar Y en la frente le puso una señal Para que nadie lo pudiera el matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Para que nadie lo pudiera el matar El que lo hiciera Dios lo iba a castigar Y en la frente le puso una señal Escúsa delante de los hombres Pero a mi Dios no lo puedes engañar Escúzate delante del pastor Con tus excusas al infierno irás a dar No fui a la iglesia porque ya era muy tarde No fui a la iglesia porque tenía visita No fui a la iglesia porque mi esposa no quiso Tú con tu esposa juntos se condenarán El pobre del pastor se ha preocupado Porque a la iglesia ya no te ve llegar Te busca y te habla nuevamente Y tú le dices ahora no después quizás No fui a la iglesia, el pastor regalla mucho Lo que te ofende es que te dice la verdad No fui a la iglesia, los hermanos nos saludan Que te interesa si al Señor vas a gloriar Que te interesa si al Señor vas a gloriar No fui a la iglesia, los hermanos nos saludan Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone a adorar Son muchas las aflicciones del cristiano aquí en la tierra Que cuando se siente triste, mejor se pone a adorar Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está Es hermosa la iglesia Heredad Que Cristo fue a preparar Hebreos 13, 14 San Pablo lo declaró Es hermosa la heredad Que Cristo fue a preparar Hebreos 13, 14 San Pablo lo declaró San Pablo lo declaró Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está Riqueza, su mejor está La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Ya tiene sus calles de oro Y hermoso mar de cristal Y hermoso mar de cristal Hermano, ¿por qué estás triste? Hermano, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está Hermana, ¿por qué estás triste? Hermana, ¿por qué estás triste? A causa de tu pobreza Recuerda que allá en el cielo Riqueza, su mejor está El tiempo está Muy cercano Y Jesucristo vendrá Y su pueblo es necesario Que unido deba estar Hermanos míos, no olviden Que la Biblia dice así Que un pueblo dividido No puede permanecer Hermana, ¿por qué estás triste? Hermana, ¿por qué estás triste? Que la Biblia dice así Que allá en el reino En los cielos Cosa inmunda No entrará Hay mucha gente Que muertos andando Andan al mediodía Pero andan en la oscuridad Hay mucha gente Que muertos andando Andan al mediodía Pero andan en la oscuridad Música Hoy necesario es hermanos Que la iglesia Que la iglesia tiene que estar Pidiendo unción Pidiendo unción de lo alto Que llanza espiritual Hoy debemos estar llenos Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Y libertar a las almas Del yugo Del yugo de Satanás Hay mucha gente Que muertos andando va Andan al mediodía Andan al mediodía Andan al mediodía Pero andan en la oscuridad Música Música Hay mucha gente Música Música Jeremías Jeremías Profeta inspirado Música En el libro de Dios Se escribió Música De un ave de muchos colores Música Que representan Que representan La iglesia de Dios Música Los colores representan Las razas Música Que son unidas Al Padre Celestial Música Y formando de Cristo Música 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 Muchas aves Están en contra Ella Música Porque miran Su gloria y poder Música 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 Y es que ella se ajusta a la Biblia Música 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 A la iglesia que Cristo fundó Música Música Y hoy alegre proclamo donde quiera Música Música Que se unan a la iglesia de Dios Música Música Cuando Cristo descienda en las nubes Música 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 A los santos que sean miembros de ella Música Música Para llevarlos al reino celestial Música Música A los santos que sean miembros de ella Música 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 Para llevarlos al reino celestial Música 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 Hermano, quiero decirte Algo que me desespera Algo que me desespera Hermana, quiero decirte Algo que me desespera Y es que la humanidad vive como si Dios no existiera Y es que la humanidad vive como si Dios no existiera Música 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 Y las iglesias vacías como si Dios no existiera, ya no se lee la Biblia, otras cosas son primeras, porque la humanidad vive como si Dios no existiera, porque la humanidad vive como si Dios no existiera. Buscad viveramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El hermano anda peludo, la hermana se corta el pelo, el hermano anda peludo, la hermana se corta el pelo, porque la humanidad vive como si Dios no existiera, porque la humanidad vive como si Dios no existiera. Unas hermanas se pintan, otras usan pantalón, unas hermanas se pintan, otras usan pantalón, y mi Jesús viene pronto, ¿qué cuentas le vas a dar? Y mi Jesús viene pronto, ¿qué cuentas le vas a dar? Unos hermanos ofrendan, otros no quieren diezmar. Unos hermanos ofrendan, otros no quieren diezmar. Unos hermanos ofrendan, otros no quieren diezmar. si Dios no existiera, pero la humanidad vive como si Dios no existiera. Anoche yo soñaba la venida del Señor, yo vi a los redimidos gozando con Jesús. También vi a los perdidos, Satanás los engañó, y Cristo al contestarles así le respondió. Apartaos nos conozco, vuestro nombre en el libro no está. Apartaos nos conozco, y a servir a quien haya fue vuestro Dios. Cuando yo al presentarme ante el justo y gran juez, le dije que en el mundo cristiano me llamé. Pero él buscó en el libro, y mi nombre no encontró, triste fue la respuesta y así me respondió. Apartaos nos conozco, y a servir a quien haya fue vuestro Dios. Más cuando vi a los santos, Gozando con Jesús, con ellos, y a mis hijos, y a mi esposa también. Se pusieron muy tristes, cuando me vieron aquí. Y uno de mis hijos, qué triste, dijo así. Padre, lo siento mucho, a la gloria no puedes tú entrar. Nunca, ya quisiste, a mi Cristo, tu vida consagrar. Más cuando despertaba, llorando desperté, pues era solo un sueño, entonces me alisté. Buscando a mi familia, dormida la encontré, cayendo de los días a Cristo así clamé. Tenme misericordia, mis pecados, perdóname Señor. Tenme misericordia, y al momento Cristo allí me perdonó. Y al momento Cristo allí me perdonó. La iglesia fundada por Cristo, regirá en el día final. Cuando se reúnan todas las naciones, serán juzgados del buen celestial. Le preguntan del día y la hora, le preguntan del día y la hora. Dijo el Señor, nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Solo mi Padre, el Creador celestial. Tira un ángel, la voz de trompeta, levanta a los muertos y venida a juicio. Los muertos en Cristo serán para vida, y los que no para condenación. Estos, listos, listos, queridos hermanos, vayamos al encuentro de Dios. Tener lista la luz encendida, con la fe, esperanza y amor. Tener lista la luz encendida, con la fe, esperanza y amor. Tener lista la luz encendida, con la fe, esperanza y amor. Ya la luz encendida, con la fe. Predicando al mundo entero, fiel cumpliendo su deber. Hoy muchos andan a tu resplandor, tus hijos pierden un pacto de amor. Ha resurgido de la oscuridad para ir con Cristo hacia la eternidad. La iglesia profetizada que Jesús organizó. En un bosque fue encontrada, Dios así lo prometió. Se cumplió la profecía que Isaías escribió. Después de la apostasía, la iglesia se levantó. Hoy muchos andan a tu resplandor, tus hijos pierden un pacto de amor. Ha resurgido de la oscuridad para ir con Cristo hacia la eternidad. Ha resurgido de la oscuridad para ir con Cristo hacia la eternidad. Mi Cristo pronto viene a levantar su pueblo, Los que están esperando, los llevará al cielo. Así lo ha prometido, lo dice su palabra, Que en una nube blanca, mi Cristo volverá. ¿Por qué tú no le aceptas? A Cristo, mi Salvador, si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo. Si Cristo es el camino, si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo. Podrán haber muchas religiones, pero las religiones nos salvan. ¿Por qué tú no le aceptas? Porque Cristo ya lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por mí. Mi Cristo pronto viene a levantar su pueblo, Los que están esperando, los llevará al cielo. Así lo ha prometido, lo dice su palabra, Que en una nube blanca, mi Cristo volverá. ¿Por qué tú no le aceptas? A Cristo, mi Salvador, si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, si no es por Jesucristo. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que para todo hay tiempo, para trabajar y muchas cosas más. Pero el Señor reclamando está su tiempo, el que tú debes de ocupar para orar. Si no lo haces, ladrón te estás haciendo, robando a Dios el tiempo que es de él. Muchos hermanos no quieren ir al culto, esperan que otro los vaya a invitar. A empujones así van caminando, como el motor de un viejo camión. Cristo ya dijo que si tomas el arado, mira adelante y no vuelvas atrás. Al empujón, muchos caminan al puro empujón. No quieren ir para adorar, algunos dicen que no hay necesidad. Y así se van, se quedará, cuando mi Cristo venga a su iglesia ya. No quieren ir al culto. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Y todo el día lo pasan trabajando, y por la tarde frente al televisor. El tiempo a Dios se lo están robando, sentados frente a la televisión. Al empujón, muchos caminan al puro empujón. No quieren ir para adorar, algunos dicen que no hay necesidad. Y así se van, se quedará, cuando mi Cristo venga a su iglesia ya. No quieren ir para adorar, algunos dicen que no hay necesidad. Que feliz amanecer, siento yo en mi corazón. Que feliz atardecer, siento yo en todo mi ser. Cuando se llega la noche, cuando se llega la noche, se alegrará mi corazón. Porque se llega la hora de alabar a mi Señor. Con que gozo y gran poder, yo alabo a mi Señor. Bendito si es para siempre mi, mi vino Salvador. Te canto con alegría. Te canto con mucho amor. En mis cantos yo te expreso lo que siento, yo en mi ser. Mi alma ya estaba perdida, en el mundo del error. Pero Jesús con su amor, su luz divina me dio, perdonando mis pecados. Con su sangre me limpio, con que gozo y gran poder. Yo alabo a mi Señor, bendito si es para siempre mi, mi vino Salvador. Y el mundo del amor, bendito si es para siempre mi corazón. Y el mundo del amor, bendito si es para siempre mi corazón. Con su sangre me limpio, bendito si es para siempre mi corazón. Andando yo perdido en el mundo del error Cansado y agobiado, Jesús me encontró Andando yo en tinieblas, su luz me iluminó Tomándome en sus brazos, su luz él me brindó Pongan mucho cuidado a lo que les contaré Este es la historia triste de un pobre pecador Que anduvo en el mundo sin Dios y sin amor Hasta que en una noche Jesús lo libertó Andando yo perdido en el mundo del error Cansado y agobiado, Jesús me encontró Andando yo en tinieblas, su luz me iluminó Tomándome en sus brazos, su luz él me brindó Pongan mucho cuidado a lo que les contaré Este es la historia triste de un pobre pecador Que anduvo en el mundo sin Dios y sin amor Hasta que en una noche Jesús lo libertó Hasta que en una noche Jesús lo libertó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que glorioso día en que Cristo vendrá Con canto de gloria yo le alabaré, gloria, aleluya al Rey que vendrá, a quien en las nubes su pueblo verá. Y toda la iglesia en gloria estará, por fin ha llegado a su eterno hogar, y con Jesucristo por siempre estará, donde nuestro llanto jamás volverá. Que bueno será escuchar cuando Cristo diga, venid bendito de mi Padre, entra y gózate con tu Señor. Amigo querido lo siento decir, que tú en ese día te lamentarás, por no haber creído al que un día predicó, el poder eterno de Cristo el Señor. Y toda la iglesia en gloria estará, por fin ha llegado a su eterno hogar, y con Jesucristo por siempre estará, donde nuestro llanto jamás volverá, donde nuestro llanto jamás volverá. Simón Pedro se llamaba, el que le negó tres veces, y Judas el Iscariote, que le llevó a la muerte. Cuando él iba con su luz, del nadie se condolía, mas cuando hacía milagros, allí muchos le seguían. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con sus siervos. Cuando él iba con su luz, del nadie se condolía, mas cuando hacía milagros, allí muchos le seguían. Cuando él iba con su luz, del nadie se condolía, mas cuando hacía milagros, allí muchos le seguían. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con su pueblo. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con sus siervos. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con sus siervos. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con sus siervos. Por eso querido hermano, debemos tener paciencia, si a Cristo lo despreciaron, lo harán también con sus siervos. Ahora yo he pecado contra ti, no quiero ver tu rostro, no soy digno, ahora yo he pecado contra ti. Señor, esa mujer que tu me diste, vino con su astucia y me engañó, del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó. Del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó. Adán le dijo Dios porque lo hiciste, en ese mismo momento te advertí, el día que comiese ese fruto, de veras para siempre morirá. Señor, esa mujer que tú me diste, vino con su astucia y me engañó, del árbol que dijiste no comiera. Con ese mismo fruto me engañó, del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó. Con ese mismo fruto me engañó, del árbol que dijiste no comiera, con ese mismo fruto me engañó. Jesús Cristo a la tierra vendrá. A su iglesia él viene a llevar, los que hicieron su voluntad, a la gloria irán a morar. Ven amigo, Cristo te llama, del infierno te quiere librar. De esas llamas que nunca se apaga, de esas llamas que nunca se apaga, de esas llamas que nunca se apaga. Jesús Cristo te llama, del árbol que dijiste no comiera, de esas llamas que nunca se apaga. Jesús Cristo te quiere librar. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, ahí será el lloro y el rugir de dientes. Jesús Cristo te llama, del árbol que dijiste no comiera, de esas llamas que nunca se apaga. De esas nubes muy pronto será, con gran gloria y con gran majestad, a las bodas su iglesia irá. Ven amigo, Cristo te llama, del infierno te quiere librar. De esas llamas que nunca se apaga, de esas llamas que nunca se apaga. De esas llamas que nunca se apaga, del infierno te quiere librar. De esas llamas que nunca se apaga Jesucristo te quiere librar Jesucristo te quiere librar Jesucristo te quiere librar Aleluya, el dúo Líbano para la gloria del Señor Juego, candela, dinamita, poder de Dios Que dice la fulana, que dice la sultana y por ahí se va A los poquitos días esta hermana se hace una chismosa profesional Se va para la iglesia, le dice al pastor Tengo problemas con la vecina Le voy a demostrar que las hermanas también saben pelear La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar Las calles de la colonia con ella voy a barrer El pastor le aconseja y le dice que sea humilde y no vaya a pelear Pero ella dice que no soporta y ahora le va a demostrar Se pasea para allá, se pasea para acá Se pasea para allá, se pasea para acá Retando a su vecina que le quiere pegar Vecina con vecina se quiere pelear Por causa del chisme su hogar van a llegar Aleluya Aleluya Y dicen no nos gusta como predica Parece muy estricto, mejor lo vamos a cambiar Es un hermanito que fue utilizado por el propio Satanás Divide iglesias, divide hogares, divide conjuntos Y hasta los hermanos les quiere pegar Se pasea para allá, se pasea para acá Se pasea para allá, se pasea para acá Retando a su vecino que le quiere pegar Se pasea para allá, se pasea para acá Se pasea para allá, se pasea para acá Retando a su vecina que le quiere pegar Vecino con vecino se quiere pelear Por causa del chisme su hogar van a dejar Vecina con vecina se quiere pelear Por causa del chisme su hogar van a dejar Música Cuando entremos en aquella gran ciudad Que feliz será Señor para mí Estar donde ansia va a llegar Donde cantaré muy feliz Cantaré feliz transformado Señor Por tu amor y tu poder Que es grande Jesús Cantaré feliz transformado Señor Por tu amor y tu poder Que es grande Jesús Música El lugar para que en donde yo esté Todos ahí habitarán Cantaré feliz transformado Señor Por tu amor y tu poder Que es grande Jesús Cantaré feliz transformado Señor Por tu amor y tu poder Que es grande Jesús Que es grande Jesús Que es grande Jesús Música Ya te olvidaste del diezmo del Señor Y por eso no recibes la bendición Tú te quejas de las enfermedades Y también de la pobreza Y en ocasiones te enojas contra Dios El dinero que tenías para los pies El dinero que tenías para los pies Lo invertiste en una televisión Y para el cable Y para el cable ya más tensa Una compañía Para mirar una mejor programación Música Gózate Gózate Que en el infierno No habrá televisión Gózate Gózate Que en el infierno El diablo estará Ay hermanita lo siento Pero ahí te va a chupar Porque las damas son primero Ay hermanas Que se sienten bien tranquilas Y calladitas Y calladitas Mirando sus novelas Cuando el pastor Les llega a visitar Ellas se quejan Que orando siempre está Mentirosas Mentirosas Pasando el tiempo en la televisión Mentirosas Mentirosas Pasando el tiempo en la televisión Y dice el Señor Trae los diezmos al alpolí Y hay abundancia de mal en mi casa Ahora probadme en esto A ver si no habré la ventana del cielo Y derramaré bendición Hasta que sobre Y abunde Ya viene Cristo Y viene por una iglesia Sin mancha Y sin agujas Y ahora vamos Con los caballeros Para que no se me enojen Para todos Ahí no arrebatando Hay hermanos Que les gustan Las películas Y también Las de pornografía Hacen vigilias Sin estar allá En la iglesia Pasando el tiempo en la televisión Cristo ya viene Gózate Gózate Que en el infierno no habrá televisión Gózate 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 Que en el infierno no habrá televisión Ayúdanos patria amada Tú mi hermano No permitas esas cosas Que te quitan la comunión con Dios Saca al diablo Y entra Jesucristo Ya verás Que tu vida Cambiará 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 Con mi Cristo Tu vida Cambiará 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 Con mi Cristo Tu vida Cambiará Cambiará Aparentemente Creo que yo soy bueno Pero en el mero fondo Creo que no Creo que haré un registro de conciencia Para saber lo que me hace falta a mí Y creo que ya encontré La santa solución Debe de ser Jesús En mi corazón Porque sin el Señor Yo no podré vivir Él es mi Redentor Y mi Salvador Tu pecador Cristo te llama Cristo te llama Con su tierno amor Porque Él te ama Porque Él murió por ti También murió por ti Por toda la humanidad Para salvación Déjalo pues Entrar A tu sucio corazón Y lo transformará En su santo templo Amigo Cristo quiere cambiarte Solo la sangre de Cristo Tiene ese poder Entrégale a Él tu vida Tu pecador Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama Con su tierno amor Porque Él te ama Déjalo entrar Déjalo entrar A tu corazón Y un santo Él te hará Porque Él murió Por ti También murió Por ti Por toda la humanidad Para salvación Déjalo pues Entrar A tu sucio corazón Y lo transformará En su santo templo En su santo templo En su santo templo L scrive Un sueño tuvo Jacob en la ciudad de luz Entre el cielo y la tierra una escalera abrió El cielo se oye una voz, yo te bendeciré Soy Jehová tu Dios, nunca te dejaré Ángeles que subían, ángeles que mataban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Caco dormía, mientras Caco soñaba Grande tu simiente haré, bendita sentí será La tierra donde tú estás, a tu simiente daré Acubis un voto allí, de todo lo que me des Los diezmos te apartaré, los diezmos son para ti Ángeles que subían, ángeles que bajaban La voz de Dios se oía, los ángeles callaban La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Caco dormía, mientras Caco soñaba El sueño se despertó, su voz temerosa fue Esto no es otra cosa que la casa de Dios Puerta del cielo aquí, Betel yo le llamaré La piedra en que yo dormía, como una señal pondré Ángeles que subían, ángeles que mataban La voz de Dios se despertó, su voz temerosa fue La hermosa profecía, Dios se la revelaba Mientras Caco dormía, mientras Caco soñaba La hermosa profecía, Dios se despertó, su voz temerosa fue Pereceré injustamente, lentamente y eternamente Porque tú no quieres venir a Cristo que te está ofreciendo Santa salvación Hoy es día de gracia Que por ti está abierto Y que tú estás despreciando Y lamentarás después Y en las tinieblas tú has de habitar Con Lucifer y sus malos ángeles Por despreciar al santo Hijo de Dios Quien murió Santificado allá en la cruz por ti por Yo no quiero ser uno de ellos Yo quiero habitar con Jesucristo Que me va a llevar hacia el cielo Y me coronará con la vida eterna Y me coronará con la vida eterna Música Música Pereceréis justamente, lentamente y eternamente Porque tú no quieres venir a Cristo que te está ofreciendo santa salvación Hoy el día de gracia Que por ti está abierto Y que tú estás despreciando Y la ventarás después Como en los días de Noé Así será la venida del Hijo del Hombre Estará matándose Drogándose Odiándose Hasta que venga el Señor Yo no quiero ser uno de ellos Yo quiero habitar con Jesucristo Que me va a llevar hacia el cielo Y me coronará con la vida eterna Y me coronará con la vida eterna Y me coronará con la vida eterna Aleluya Hermano David Esta es la música que nunca pasará a la historia Tu requinto y mi guitarra Alabando al que nos hizo libres Su nombre es Jesús de Nazaret Si salvo soy Debo decir Las maravillas que el Señor hizo en mi vida Yo fui a la cruz Y vi a Jesús Y mis pecados Él perdonó Si salvo soy Debo decir Las maravillas que el Señor hizo en mi vida Yo fui a la cruz Y vi a Jesús Y mis pecados Él perdonó Y ya que he sido salvo No debo avergonzarme De presentar a Cristo Como mi salvador Diciéndole a las almas Lo que Él hizo por mí Que hallándome perdido Él me salvó a mí Con un saludo especial A todos los fans del Dúo Líbano Hermanos Ahora es por nosotros Para que nosotros podamos seguir Alabando al que nos hizo libres Aleluya Si salvo soy Si salvo soy Debo decir Las maravillas que el Señor hizo en mi vida Yo fui a la cruz Y vi a Jesús Y mis pecados Él perdonó Él perdonó Si salvo soy Debo decir Las maravillas que el Señor hizo en mi vida Yo fui a la cruz Y vi a Jesús Y mis pecados Él perdonó Y ya que he sido salvo No debo avergonzarme De presentar a Cristo Como mi salvador Diciéndole a las almas Lo que Él hizo por mí Que hallándome perdido Él me salvó a mí Y ya que he sido salvo No debo avergonzarme De presentar a Cristo Como mi salvador Diciéndole a las almas Lo que Él hizo por mí Que hallándome perdido Él me salvó a mí Y ya que he sido salvo No debo avergonzarme De presentar a Cristo Como mi salvador Diciéndole a las almas Lo que Él hizo por mí Que hallándome perdido Él me salvó a mí Éxito a mí Intuita, deja los pantalones, esas faldas cortitas, piezo grande, estacones, no te pintes el pelo ni te vueles las cejas, ni supieras como te miras, pura comadreja. Con esos ojos pintados se te ven más grandotes, los amigos te miran, puro te colote. No, mis hermanas ya no tienen que vivir, con esas costumbres se van a quedar, el viene muy pronto y van a lamentar, con esas moditas al infierno te irás. Y Cristo viene por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sin santidad nadie verá al Señor. Y este es el consejo para todos los amigos, aquellos que les gusta el guarro, la cucha, la marihuana, aquellos que les gusta dejarle morado los ojos a su esposa, aquí te va tu consejo mi amigo. Música Deja la botellita, deja la marihuana, deja de ir al cine, los fines de semana, el dinero que ganas, yo sé donde lo dejas, yo no soy un adivino, no te causen sorpresas. Música Para ti es un gran grupo, pagar con billete grande, y tu pobre mujercita, en la casa muerta de hambre, y tus hijitos diciendo, buenas tardes papito, ya llegaste papito lindo, besito para papá. Música Dame dinero, voy a la tienda a comprar el pan, pero el ingrato no tiene, lo ha dejado todo en la cantina, y como es bien bien valiente, ahora también está en la cárcel, y con los ojos bien, pero bien morados. Música No, mis amigos ya no tienen que vivir, perdidos en los vicios que les da Satanás, solo hay un amigo que se llama Jesús, si vienes a él, tu salvo serás, si vienes a él, feliz tu serás, si vienes a él, feliz tu serás. Música 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 Jehová te ruego que mis oraciones entren en memoria delante de ti, que tus oraciones entren en memoria delante de ti, que tus oraciones entren en memoria delante de ti. Que en tu oído esté atento para escuchar mi oración y en el nombre de Jesucristo Ten misericordia de mi odio Y que tu mano nunca me suelte porque tú eres fuerte Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Que tu Santo Espíritu me acompañe en toda mi vida Padre de amor No me dejes solo ni me desampares porque sin tu ayuda no podré vencer Y en el nombre de Jesucristo Ten misericordia de mi odio Y que tu mano nunca me suelte porque tú eres fuerte Oh Jehová Porque tú eres fuerte Oh Jehová 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 Oh Dios del Cielo, te alaba sin cesar mi corazón, confieso a todo el mundo que desmuelo, pregono en alta voz tu bello amor, motivos tengo yo, para si hacerlo. Cuando te conocí yo desperté, llegué a una realidad que no tenía, lo hagaba yo en tiniebla sin luz, bendito sea tu amor por amar tanto, bendita sean tus manos y tus pies, bendita sea la gloria vaya en el Cielo, a este mundo descendiste y fue por mí. ¿Y cómo no voy a llorar mi Dios, si lloro de agradecimiento, por lo que tú has hecho en mi vida, me salvaste, me sanaste, me perdonaste, y mi nombre está escrito en el libro de la vida, gracias Señor. La noche era tanta, y tan oscura, tu hermosura no podía contemplar, la venda de mis ojos me quitaste, para mí fuiste es como un nuevo almanecer, bendito sea tu amor por amar tanto, bendita sean tus manos y tus pies, bendita sea la gloria vaya en el Cielo, a este mundo descendiste y fue por mí. Música Música Pude oír a medianoche, un llanto desesperado, Música Era de cinco mujeres, sin aceite se quedaron, en mi visión pude ver, Música Cinco mujeres corría, Música Pidiendo al que tenía, Música Dame aceite, por favor, Música Música Y a cerrada la puerta, Música Se rasgaban el vestido, Música Música Y con llanto y con suspiro, Música Amargura a mí me mostraron, Música Y a cerrada la puerta, Música Gritaban en alta voz, Música Por descuidadas que fuimos, Música Vino Cristo y nos dejó, Música Música Solo ha sido una visión, Música Pero puede ser muy cierto, Música Que Cristo en cualquier momento, Música Puede, puede aparecer, Música Recibirlo no podrás, Música Con tu lámpara vacía, Música Yo lamento tu agonía, Música Yo lamento tu agonía, Música Porque aquí te quedarás, Música Ya cerrada la puerta, Música Se rasgaban el vestido, Música Y con llanto, Y con llanto, Y con suspiro, Música Amargura me mostraron, Música Y a cerrada la puerta, Música Música Gritaban en alta voz, Música Por descuidadas que fuimos, Música Vino Cristo y nos dejó, Música Canto siempre contento, Música 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 Con mi mano en la Biblia, Y señó mi promesa, La iglesia fue testigo, Cuando me recibió, Hoy su palabra santa, Es mi regla de fe, Práctica y disciplina, Que gobierna mi vida, Y me consuela aquí, Música Música Nunca podré olvidar, Cuando dije que sí, Cuando yo recibí, Sus leyes para mí, Postrado de rodillas, Doraron por mi ser, Para que Dios me guarde, Mientras camino al cielo, Donde yo moraré, Amo las enseñanzas, Y acuerdos de la asamblea, Soy fiel a la bandera, Soy fiel a la bandera, De la iglesia de Dios, Guardo mi testimonio, En santificación, Voy con todos los santos, Que por la fe camina, Hacia la perfección, Música Nunca podré olvidar, Cuando dije que sí, Cuando yo recibí, Sus leyes para mí, Postrado de rodillas, Oraron por mi ser, Para que Dios me guarde, Mientras camino al cielo, Donde yo moraré, Música Música Jehová hablo a Josué, Levántate y jovenú, Mi siervo, Mi siervo Moisés, Recuerdo, Prepárate fuerza ahora, Y pasa este cordán, Con todo este pueblo, A la tierra que yo les doy, A los hijos de Israel, Música Esfuérdate y sé valiente, No temas ni desmayes, Porque el Señor es contigo, A donde quiera que vayas, Esfuérdate y sé valiente, No temas ni desmayes, Porque el Señor es contigo, A donde quiera que vayas, Música Esfuérdate y sé valiente, No temas ni desmayes, Porque el Señor es contigo, A donde quiera que vayas, Esfuérdate y sé valiente, No temas ni desmayes, Porque el Señor es contigo, A donde quiera que vayas, Que quiera que vayas, Música 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 Bendice alma mía, Jehová, Jehová, Y bendiga todas mis entrañas, Su santo nombre, Bendice alma mía, Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios, Bendice alma mía, Jehová, Y bendiga todas mis entrañas, Su santo nombre, Bendice alma mía, Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que saca todas tus dolencias, El que rescata del odio tu vida, El que te corona de favores y misericordia, Él es quien perdona todas tus iniquidades, El que saca todas tus dolencias, El que rescata del odio tu vida, El que te corona de favores y misericordia, Música, 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 Bendice alma mía, Jehová, Jehová, Y bendiga todas mis entrañas, Su santo nombre, Bendice alma mía, Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Música, El que sana todas tus dolencias, El que rescata del odio tu vida, El que te corona de favores y misericordia, Música, 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 Cuando veo los cielos, Las estrellas del universo, Cuando veo los cielos, Las estrellas del universo, Puedo comprender, El gran poder de mi Señor, Puedo comprender, El gran poder de mi Señor, Y así puedo elevar, Mi voz al gran creador, Y así puedo elevar, Mi voz al gran creador, Del universo, Música, 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 Cuando veo los cielos, Las estrellas del universo, Cuando veo los cielos, Las estrellas del universo, Puedo comprender, Puedo comprender, El gran poder de mi Señor, Puedo comprender, El gran poder de mi Señor, Y así puedo elevar, Mi voz al gran creador, Y así puedo elevar, Mi voz al gran creador, Del universo, Música, 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 Cuando Cristo desciende las nubes, Ind Regarding, Nos iremos con él a su lado, Los que estemos en el consagrado, los que no pues aquí nos veremos tu amigo que andas perdido ya es tiempo que cambie su vida Jesucristo dice en su palabra Él vendrá ya muy pronto de nuevo y si tú no estás preparado sufrirás el castigo eterno tu amigo que andas perdido ya es tiempo que cambie su vida Jesucristo dice en su palabra que Él vendrá ya muy pronto de nuevo y si tú no estás preparado sufrirás el castigo eterno que Él vendrá ya muy pronto de nuevo ¿Cuál es la preciosa salamita que en la Santa Biblia apareció? parece que es una colonita de la nube que le monta hermoso venganos detrás la hermosura bella así como la luna es el Señor la lleva a las alturas para comprobar que su esposo es ¿Cuál es la preciosa salamita? ¿Cuál es la preciosa salamita? que de amor inmenso se firmó como Dolorza Tortolita llora esperando al que le dio su amor dime hermano tú de cuáles seras y aquellos que la hacen parecer yo te digo hermano que no tienes tiempo ignorante te puedes perder yo te digo hermano que no tienes tiempo ignorante te puedes perder amor sé Como lirio muero en los espinos, la azulamita marcha al lugar Pero entre sus escenas muy divinas, se estará gozando en el más allá Tiene las señales de su amada, dice que es hermosa entre diez mil Aunque se ha ido y lo ha dejado, ella prevalece contra el mundo bien Aunque se ha ido y lo ha dejado, ella prevalece contra el mundo bien Sabes que ven en la azulamita, si no sabes hoy te lo diré El misterio está que ella te invita y que tú le dices, contigo lo iré Ella es como ejército, se engorda, alza su bandera, punto que Ella es la cabeza de los montes, la biblia lo dice, así tiene que ser Ella es la cabeza de los montes, la biblia lo dice, así tiene que ser Yo recuerdo ese día glorioso Cuando Cristo a mi vida llegó Fue un hombre inspirado de Dios Que me dijo en hoy al Señor Era pues un pastor que cuidaba, que cuidaba el redil del Señor Con amor y ternura llevó a mí ¿A dónde están las ovejas de Dios? Oh pastor Dios te guarde por siempre Bendiciones abunden en ti Bendiciones abunden en ti Que el Señor te bendiga y te guarde Por los siglos de siglos a mí Era pues un pastor que cuidaba, que cuidaba el redil del Señor Con amor y ternura llevó a mí ¿A dónde están las ovejas de Dios? ¿A dónde están las ovejas de Dios? ¿A dónde están las ovejas de Dios? Oh bella hija de Sion Eres elirio del valle y la rosa de Sarón Tu amado es el Señor Sus pasos llenos de vida Tu nombre es como el perfume Y su bandera es amor Si ya el invierno ha pasado La lluvia se terminó Ya el campo está preparado Es tiempo de la canción En nuestra tierra nos brinda La torturita su voz La higuera ya dio su fruto La vida dio su color Tus ojos como palomas Tus dientes son como ovejas Tus labios como hilo rojo Estás enferma de amor Tu amado es suave y hermoso Como el manzano del bosque Su nombre es como el perfume Y su bandera es amor Si ya el invierno ha pasado Si ya el invierno ha pasado La lluvia se terminó Ya el campo está preparado Es tiempo de la canción En nuestra tierra nos brinda La torturita su voz La higuera ya dio su fruto La vida dio su color No me ha pasado No me ha pasado Ni la invierno ha pasado No me ha pasado Soñé que el gran día del juicio Llegó y sonó el clarín Soñé ver los pueblos reunidos Para oír de su suerte el fin Del cielo bajó un gran ángel Y parado en tierra y mar Duró con su diestra alzada Que el tiempo ya no más será Con duelo y llanto entonces Los perdidos sus cuentas darán Clamarán a las peñas cubrirlos Orarán pero tarde será Clamarán a las peñas cubrirlos Orarán pero tarde será Clamarán a las peñas cubrirlos Clamarán a las peñas cubrirlos El rico llegó más oro Se fue y se desvaneció Clamarán a las peñas cubrirlos Y el pobre parose ante el trono Clamarán a las peñas cubrirlos De sus cuentas con Dios se acordó Clamarán a las peñas cubrirlos En el grande más también la muerte Le había quitado su honor Clamarán a las peñas cubrirlos Le había quitado su honor Cuando los libros, no halló nada en su favor, con duelo y llanto entonces, los perdidos sus cuentas darán, clamarán a las peñas cobridos, orarán pero tarde serán, clamarán a las peñas cobridos, orarán pero tarde serán. Maravilla de amor infinito, que muriera en mi mes Jesús, por salvar almas mil perdidos, dio su vida en la cruenta cruz, fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí, en la cruz Él sufrió, por mí se dio, fue clavado en la cruz por mí. En tu vez dio por ti su vida, y su gloria abandonó, de la Virgen María nacido, venido, vino al mundo y nos revivió, fue clavado en la cruz por mí, 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 en la cruz por mí, Gracias por ver el video Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satan que me persigue Y sin ti no podré vencer Día y noche me persigue No quiere que sea feliz Y yo quiero alabarte Y gozar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerza Darme fe y valor Solo en ti hay vida eterna Oh Dios mío, dame fuerza Oh Dios mío, dame fuerza Cuando sea mi partida Darme siempre la oportunidad Que si en algo te ofendí Y tú me vuelvas a detonar Oh Dios mío, dame fuerza Darme fe y valor Solo en ti hay vida eterna Es que es mi amor Y otro como tu Gracias por ver el video